Pero primero vamos por ahí con la chancla Vamos por ahí Entonces vamos por ahí con las parejitas Los solteros, las solteras, hombre Chicali Arriba Mexicali, primo, hombre Tierra Cuna, 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 cuna Ahí vamos por ahí con el barreno Lola y Jaime, hombre Aparte del combo perro Que ando, pero que echarle ganas Ahora pues, si dice Se va y se corre con la vieja del pozole Como dice mi mamá cuando fue a la lotería Y dice el primo, hombre Suéntenle sin miedo Si quiere cantar, adiós No, 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 no Vamos por ahí Me sentimos con su muralla Que no le cantamos A ver qué le sale Suéntenle con palado Así se compare Suéntenle con palado Creías que no me haría guiar Por como el que perdí No, 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 no Tanto el pelo me lo agié Y dime ahora por lo que sí Eso me tiene Por que hay un caballo Por lo que se me vio ante mí Para allá si tengo miedo Si para morir detrás Amigos, les contaré Otra acción particular Si me quieres de querer Sin mi vida Se olvidar Mi orgullo tengo Que nadie viese robar Que la chancla que yo quiero No la vuelvo a levantar Eso Algo solo por la gente Tijuana y Mexicali Por el que compa Chuy Julio Es el compagre Habibnos de querer Ten mi vida Se olvidar Si me quieres de querer Se olvidar se ha olvidado con orgullo tengo que a nadie le se roga ay que la chancla que yo tiro me la vuelvo a levantar claro que si por ahí es como por ahí la chancla nos está pidiendo por ahí